Nuestras familias de Totolapa y toda la comarca chapaneca cuentan con un amigo y un aliado dentro del proyecto de Chiapas Verde, afirmó durante su visita al municipio de Totolapa el presidente estatal de la Fundación Ambientalista Leonardo Rafael Guirao Aguilar, donde llevó a cabo la inauguración del Comité Ejecutivo Municipal y toma de protesta de la organización MoCAV, Movimiento Campesino Verde. Durante el acto, Guirao Aguilar, acompañado por el primer edil de Totolapa, Romeo del Carmen, Fonseca Ballinas, coordinadores distritales de la Fundación en todo el estado y miles de seguidores a Chiapas Verde, enfatizó que el motor principal para la organización y fuente de motivación para seguir adelante es la idea de poder brindar una mano amiga a aquellas familias que más lo necesitan. En ese tenor, el líder ecologista detalló que actualmente la Fundación Chiapas Verde se encuentra posicionada como la organización más fuerte en toda la geografía chapaneca, con el objetivo de fomentar una cultura ambiental y promover los ideales del gobernador Manuel Velasco Cuello, de ayuda constante a los sectores vulnerables. Porque Chiapas Verde es una gran familia y como tal somos portavoz del pueblo, de nuestros hermanos que atraviesan por situaciones difíciles y es ahí donde radica nuestra esencia, demostrando en todos los rincones del estado nuestra gran capacidad de amar y apoyar a los que menos tienen. Siempre he manifestado que ni la distancia ni la geografía accidentada es dificultad para poder estar cerca de ustedes. Así lo hemos demostrado desde hace cuatro años. ¡Aseveró! Gracias.